Vamos a empezar con el alfa, que fue el que tiró el primer fuetazo, escuchen esto. Pero ahora hay que escuchar la palabra del tipo, el lápiz consciente. Hablando mierda, dices que tú abriste puertas, tú no analizas, marincón, deja tu chencha, lo único que abriste fue tu nalga bien abierta. Cabrón despierta de ese sueño que tienes, que tú eres de best, de best, chupando nes, en movimiento. ¿Qué tal, mi gente? De Axel, buenísimo. Gracias por estar suscrito a este canal, por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita. Señores, hay un lío feo en las redes y se va a aprender la vaina de mala manera. Si usted está en Estados Unidos, compra un vuelo y dele para acá porque va a haber bobo en este país. Señores, el lápiz y el alfa. Ya definitivamente se la van ahí a los fuetazos, va a haber bobo con esos dos tigres. El alfa ya tiró y el lápiz viene con una vaina por ahí. Entonces yo le quiero hacer una encuesta a ustedes. Yo le voy a poner los dos versos. Tú voy a escuchar el verso del alfa y después voy a escuchar el verso del lápiz. Y ustedes me van a decir a su conciencia. ¿Quién ustedes creen que va a ganar esta vaina? Vamos a empezar con el alfa, que fue que tiró el primer fuetazo. Escuchen esto. Escucharon ese verso. ¿Para qué yo quiero ser papá? Si tú terminas siendo una pupú. La cuenta de ustedes se fue con Mambrú. Y dice que todo lo de la capital se lo han... Y ya ustedes saben. Está bobo. Eso fue lo que dijo el alfa. Muy duro porque el alfa tiene su cotorra. Pero ahora hay que escuchar la palabra del tipo. El lápiz consciente. Escuchan ese verso. Que tú eres el ten best, ten best, chupando penes. Yo no estoy a favor de ninguno. Son duros los dos. Ustedes saben que uno en estos medios tiene que estar neutro. Y yo que sí quise hacer este video. Para ver qué opinan ustedes. ¿Quién ustedes creen que gane esta guerra? Déjenmelo ahí en un comentario. ¿El lápiz consciente o el alfa el jefe? Le puse los dos versos. Son los dos demasiado duros. El alfa dice que abrió muchas puertas. Y el lápiz le dice que lo único que le ha abierto es una alga bien abierta. Bobo es lo que hay. Señores. Esta vaina se va a poner bobo. Ustedes vieron que Mozart le tiró. Dáñalo. Antes de ayer. Tiró el dico que se llama Dáñalo. Una tiradera para el alfa. Porque le dice que le dañó el Jeremia a Caldiví. Le dañó un dico. Y que le dañó un dico a otras personas. También. Mi telblad le está haciendo una tiradera. El cherry soltó su tiradera con Toy Video. Déjenme ponerle un ching. De la tiradera que le soltó el cherry con Toy Video. A Mozart. Porque ustedes saben que Cherry defiende al alfa. Escuchen ahí. ¿Qué dijo? ¡Mosai! ¡No salgan que Cherry está ahí! ¡Mosai! ¡Mosai, Cherry está ahí! ¡Ay, mi mierda! ¡Ay, hombre! ¡Rock Nation! ¡Te dejo solito! ¡Te salvaste por la pantalla! ¡Llego a Sabo! ¡No salgan que me llamo! Así que... Está bobo la vaina. Se están armando pilas de tiradera. Pero lo de Cherry se coge más relajado. Porque cualquier cosita, Cherry quiere hacer una tiradera con Toy Video. Y... Realmente tiene unos altos. Porque tú el que le dices algo, viene tiradera con Toy Video. Ya uno... Lo que se lo coge, ya tripa eso. Pero déjenme en los comentarios, por favor. ¿Quién tiró Maduro? ¿El Alfa? Tire con un soldado, todo su cuarto. El jefe, el movimiento. O el papá del Ra. Lape Consciente. Suscríbase, denle me gusta. Y déjenme en los comentarios. ¿Qué es lo que con qué es lo que?